Todo el mundo va a trabajar y en paz en los municipios. Esperamos que todavía el tiempo que les falta de aquí a que se vayan en agosto, que se vayan ellos de allá y nosotros de aquí donde estamos, pues las cosas vayan formulándose de tal manera que todos salgan beneficiar. Gracias. Una más información del presidente Canasintra aquí en Durango, Ricardo Soturino. Él habla con respecto al atraso que se tiene en los trabajos hechos de la carretera Durango-Mazatlán. Señala que es algo que sí afecta a la economía local, puesto que los empresarios esperaban que este año se inaugurara a principios del próximo mes. Sin embargo, es un hecho que solo se recorre por algunas veces más. Más sin embargo, la conectividad se sigue trabajando en eso. Vemos que hay muy buenas opciones para que la gente de fuera venga a poner sus empresas aquí a Durango. Y lo único que nosotros hacemos es realmente promocionar Durango para que eso suceda, para que la gente venga con toda la confianza. Ahorita estaba yo en pláticas con gente de Italia. Son gente que van a estar aquí toda la semana, gente que viene con intención de conocer nuestra entidad, conocer las ventajas que tenemos para poder instalarse ellos. Bueno, yo creo que sí es algo que afectó, porque todo el mundo estábamos esperanzados a que se abriera en este 2012. Más sin embargo, bueno, sabemos que es un proceso y es algo que ya está por concluirse. Lo único que va a hacer es que se va a atrasar unos cuantos meses. Sí afecta definitivamente, pero bueno, pues hay que estar esperanzados y que ojalice pronto la apertura. Más información, la presidenta de Canacope, la Cámara Nacional de Comercios Pequeños, la señora María del Carmen Pérez, informa que desde que se implementaron los comités de seguridad con apoyo a la presidencia municipal, los robos a los comercios ubicados en el centro histórico han disminuido de forma considerable. Lo de la seguridad, nosotros tenemos un programa que se nos implantó por medio del municipio desde el año pasado, desde diciembre, donde se formaron comités en el centro histórico para protegernos de los robos. Se nos dieron muy bien porque nos han disminuido. ¿Y cómo se está trabajando en este tipo de comités? O sea, los comités estamos preguntando si ha habido incidencias de robo y se levanta una bitócora por semana, si están funcionando los vigilantes, los policías en el centro histórico, si andan haciendo su recorrido a pie. ¿El estético cómo ha ido? ¿Ha subido, bajado? ¿Hay disminuido o ha limitado lo que lo que se ha andado? Pues a nosotros nos han disminuido en los negocios. ¿A comparación del año pasado? Sí. ¿Cuánto? Pues sí, como un 30, un 40 por ciento más o menos. Habrá una otra cuestión, la parte del aumento en las ventas. ¿Cómo se ha visto compras en el pasado y cómo es el cierre que tiene usted? Nosotros ahorita nos han bajado las ventas por todos los aumentos que se han generado en la canasta básica, ¿verdad? Pero esperamos participar en el buen fin para reactivar la economía de nuestros negocios. ¿Cómo lo van a hacer? Con ofertas vamos a ofertar mercancías y estamos solicitando un permiso a la presidencia para que se nos deje salir a ofertar las mercancías. ¿Pero de qué forma? O sea, salir afuera de nuestros negocios, en la calle nada más un día. ¿Qué día sería el que ustedes están proponiendo? El sábado del buen fin. ¿El próximo sábado del buen fin? No, del buen fin. ¿Y cuánto esperan que crezca la economía en ese fin de semana? Pues si quiera queremos unos un 30 por ciento. ¿La compración del año pasado y luego en fin cómo les funcionó? Ah, muy bien. Sí, sí, nos aumentó un 30 el año pasado. ¿Cuál es el mismo? Me comento que la regidora panista Patricia Jiménez, ella dice que a pesar de que ha aumentado el turismo en Durango, hace falta promoverlo más a nivel nacional, pues aún no se cuenta con un atractivo natural propio que destaque a nivel regional. Mira, sí ha incrementado, no sé si realmente es hacia el porcentaje, sí. Vemos en otras ocasiones del Festival Silvestre Revueltas, sí ha venido gente, pero a ciertos artistas, sí. O sea, por ejemplo, el día que vino Alejandro Sanz, este, Juanes, perdón. O sea, ese ya estaba, a lo mejor sí había gente de otros lugares. Entonces, no, yo no tengo la, este, bueno, nos dieron un resumen de lo que se dio el turismo en la pasada temporada vacacional. Ellos toman, de esas personas que vinieron, toman los datos. Entonces, este, sí ha incrementado, la verdad no sé si sea en ese porcentaje, sí. Este, se, hay que pensar que sí, espera, por bien de Durango, el turismo ha incrementado porque se han hecho varios eventos empresariales o los de los médicos o los de los dentistas o los notarios que han estado viniendo y tienen la sede aquí. Tanto como turismo, que venga nada más a turismo, se me hace un poco alta la cifra, sí. Este, sí, sí se ha dado, pero no. Por ejemplo, en la carrera. Con permiso. Buenos días. En la carrera, por ejemplo, vino mucha gente, pero no se quedó tampoco en hotel. Sí se quedaron en hotel, pero también en una parte en, en casa, ¿no? Porque son conocidos. Aquí, este, se ha ido incrementando poco a poco. La, la, la cantidad del 7% no estoy muy seguro que sea. Durango ha tenido crecimiento por los eventos que tiene, no por solo ser ciudad, o sea, por ser capital, por ser histórica, no, eso no llama la atención, no viene por las convenciones. Por las convenciones, eso, así es. Yo, yo lo que he dicho siempre en cuestión de turismo, el, para que tú, para que atraer, poder atraer el turismo, tienes que tener un producto turístico. Durango realmente no tiene un producto turístico como tal, como sea Mazatlán, Mazatlán, ¿cuál es? Pues en la playa, ese es un producto turístico. En Durango no lo tenemos, tenemos que estar desarrollándolo. Por eso es, sí, es muy importante tener la, la promoción, o sea, tener, este, estar promocionando Durango fuera de aquí, o sea, a nivel nacional. Primero a nivel nacional y luego después nos vamos a nivel internacional. Una vez que viene la gente que ya ve, Alan fue el Centro Histórico, o va a la Sierra, o va a Chupaderos, por decir, este, ya la gente dice, está bonito, ya van, y luego ya le dicen a la gente, oigan, pues si está Durango bonito, pero no tiene un atractivo natural, ¿sí? Entonces hay que desarrollarlo y también tenemos que hacer mucha promoción fuera de Durango para que realmente la gente pueda venir. Entonces, este, ya no lo tenemos, ese no lo tenemos hasta cuando la gente, sí, hay que crearlo, hasta que la gente está aquí, entonces ya la gente dice, ah, está padre, o sea, ahorita la gente está fascinada, Durango está precioso, está bonito, pero hasta que viene. Entonces, por eso yo insiste mucho en que tenemos que hacer una muy buena promoción a nivel nacional. Más información, la directora de Asuntos Internacionales de Atención al Migrante, María Elena Castaños. Castaños informa que este año se tuvo la visita de aproximadamente 2 mil paisanos más en comparación del verano pasado. El verano pasado se tuvo 8 mil y este año se aumentó a 10 mil la cifra de visitantes en el verano. Por su parte, comenta que para el invierno se espera que los 7 mil que recibieron en el 2011, por lo menos se mantengan, si no es que puedan llegar a aumentar. El que le comentaba que la temporada del verano estuvo muy superior, estuvo un poco superior o medio superior a la temporada del año pasado. Este año tuvimos la visita de como 2 mil personas más. Tuvimos el año pasado 8 mil, alrededor de 8 mil y pico, y ahora 10 mil y la fracción. No tengo exactamente el dato, pero quiere decir que aumentó, ¿verdad? Entonces, esperamos que también para el invierno sea superior o cuando menos igual a la del 2011. ¿En el 2011 cuál fue la cantidad de visitantes? En el invierno fueron alrededor de 7 mil y fracción de personas. ¿Y qué programas están haciendo para que puedan aumentar? Es el mismo programa que tenemos apoyando con el Instituto Nacional de Migración en el programa Paisano. Y hay un comité que integra el programa que participa en el gobierno estatal, federal y municipal. Entonces, ya estamos preparándonos con los boletines que se mandan a Estados Unidos, las sugerencias de que vengan en caravana, etc. Y nos ha funcionado, obviamente, trabajar los tres niveles de gobierno. ¿Para este año qué día va a empezar y qué día va a finalizar el programa? El programa oficial del Instituto Nacional de Migración empieza el 1 de noviembre y termina el 31 de diciembre. ¿Y 10 mil son los que se esperan que visiten? En el verano vinieron 10 mil. Entonces, vamos a ver esta cifra. En el invierno disminuye y la temporada más alta es la del verano. En el verano vinieron 10 mil y fracción de personas. Ahora, en el invierno, disminuye un poco. Pero esperemos que no nos dejen de visitar. Sobre todo ahorita que tenemos tantas cosas que ofrecen en el tema del turismo, se ha invertido mucho en este tema. El gobernador no siempre nos ha dado la instrucción de que se les atienda, que se les apoye, etc. Y con el Instituto Nacional de Migración, que es el que lidera este programa de hace muchos años, hemos tenido una estrecha colaboración. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo en su segunda emisión. Agradecemos a que nos sigan a través de las diferentes vías en internet, en ahoratelevisión.com y a través de la tercera.mx. Aquí usted puede encontrar información importante generada a nivel nacional. Le comento también que estamos en las redes sociales, en Twitter nos pueden seguir en arrobaahoratv y para la tercera nos pueden encontrar como arroba3ramx. En Facebook pueden encontrar la información que aquí se les presentó por medio del canal de Ahora Televisión. Yo me despido, soy Daniel Hernández, esto fue Ciudad 2.0, el periodismo en tiempo real. ¡Gracias! 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 Una producción realizada por Ahora Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!